Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de CSCrypto. Soy Carlos y estamos en un nuevo vídeo analizando esta vez el juego de RIP Racing. Este juego es un juego basado en NFTs, en la blockchain de coches. Yo soy un apasionado de los videojuegos, de los coches y de la blockchain y en este juego se ha juntado todo. Vamos a analizarlo a fondo, vamos a ver qué trae, las compañías que están unidas a él y todo sobre el juego. Vamos a empezar explicando un poco lo que es RIP Racing. Es un juego de RIP Motorsport, son creadores de algunos otros juegos como el Fórmula 1 Delta Time y el MotoGP. También basados en la blockchain y tiene un buen patrocinador que invierte mucho en criptomonedas y en blockchain, que es Animo Capra. El juego consiste básicamente en comprar un coche que sería un NFT único registrado, luego lo veríamos a fondo todos los detalles y van saliendo competiciones donde tú tienes que competir y dependiendo de la clasificación en la que quedes tendrás un premio u otro. Actualmente había un campeonato que sorteaban, bueno repartían el premio en total de todos los jugadores que jugaran, 150 mil dólares que fue del 11 al 17 de agosto. Solo necesitabas tener una cuenta en RIP Racing con Metamask y tener un coche NFT. En la misma página que os dejaré todo en la descripción podéis ver lo que necesitéis para empezar, que sería tener una cuenta en Metamask, unirla al navegador, todos los pasos que tienes que hacer para conectarte al juego también, que son muy sencillos. Funciona con la red Matic, Polygon Matic, entonces tendrás que unirla a Metamask. Han hecho algunos sorteos ya dentro del juego con los NFTs, que son los coches. En la competición básicamente tú tenías varios intentos, que creo que eran 20, para ver la clasificación final que llegabas. Ya se ha terminado, ahora enseñaremos el campeonato también y lo único que necesitabas era tener un coche NFT y un poco de Matic para gastar en gasolina. La participación gastaba unos pequeños fit de gasolina, que era mínimo. Los controles son como los controles normales, la W, S, A y D para conducir, el freno también, el espacio, tú podías también cambiar las configuraciones, podrías unir un mando de playstation o de xbox, lo que tú quisieras y en un futuro se quiere ir mejorando a realidad virtual, control con volante e ir mejorando el juego. Van a seguir sacando torneos y aquí también tiene preguntas frecuentes sobre el proyecto. Vamos a RIP token, vale, puedes ver el precio por aquí, que actualmente está en 0,19. Vamos a ver un poquito la gráfica, cómo ha ido subiendo. El proyecto va muy bien, tiene bases muy sólidas, no hay consejos de inversión, sólo muestro lo que hay en las páginas e informo de lo que hay. Están unidos a varios juegos como el sandbox, tienen NFT de colección también, como he dicho trabajan con la fórmula 1 en algunos otros juegos, pero nos vamos a centrar en el juego principal. Entonces, estos son las asociaciones que tienen, es decir, también que trabajan como proyecto con game, game doble, que son juegos que juegas y te van dando fichas y dinero. Tenéis la aplicación también, el link en la descripción. Y en la arena de sandbox, que también son otros juegos de la blockchain y de NFTs. Como he dicho, el fórmula 1 ya habréis visto algo, si queréis que haga algún vídeo, decirme en los comentarios. El juego de sandbox tiene bastantes NFTs y bastantes cosas para hacer, para crear. Un juego muy interesante. Están unidos a páginas oficiales de coches. Y esta sería la página oficial de Reed Racing, que el evento actualmente ha finalizado, se sorteaban 150 mil, bueno, se repartía en premios 150 mil dólares. Estos fueron los clasificados, el primero se llevó 12 mil dólares. Y estos son el total de coches que se han creado actualmente, que son 22.641. Puedes conseguir tu coche en OpenSync, que ahora lo veremos. Y estos son los coches por sus rarezas, ¿vale? Los coches entregados fueron 997 de este modelo, de este 876, de este, por ejemplo, son 5000. Esto, como son NFTs, cuanto menos hayan de estos coches, en un futuro más valor tendrán. Actualmente, el coche son, solo cambian el diseño, rinden igual, para que vaya todo equilibrado en la competición. Y lo bueno, la sorpresa de esto, es que participan con Animoca Brands, ¿vale? Es un una empresa que participa mucho en juegos de la blockchain y NFTs, ¿vale? Aquí podéis ver algún vídeo del juego, y como podemos ver aquí en su portfolio, participan en juegos muy importantes, ¿vale? Como AsInfinity, trabajo con Binance, estos juegos son ya juegos más con una base sólida, ¿vale? Con criptomonedas, ya con una base sólida, Poligomatic, OpenSync, trabajan con bastantes empresas, ¿vale? Que da mayor seguridad al proyecto. Vamos a pasar a ver cuánto te costaría un coche, por si quieres participar en las carreras, que actualmente no hay ninguna, pero saldrán nuevos campeonatos. Y si nos vamos a OpenSync, tendréis aquí varios coches. Lo podéis pagar con Ethereum, con Matic o con USDT. Vamos a ver, vamos a clasificar los primeros, los más baratos, que serían, por ejemplo, estos. Hay que tener en cuenta lo que he dicho antes, cuánto más coches hayan de ese modelo, en un futuro menos valdrán. El más barato, por ejemplo, si queremos participar serían 22 dólares, 23 dólares, mejor dicho, y lo puedes pagar con tarjeta de crédito o lo puedes también pagar con Metamax, con cualquier criptomoneda, de las que he nombrado antes. Si nos vamos por aquí tendrían los detalles del coche, el número de chasis, todas las demás especificaciones, la colección que es, los Puts que tiene, que son aceleración, Harding y Top Speed. Se sale toda la información de la empresa, y los detalles que son las transacciones que se han hecho con este NFT. En cualquier coche queda registrado todo, nos vamos ahora al más caro, serían, por ejemplo, estos coches. También hay que estar atentos con lo que he dicho antes, que no te venda un coche que tienen 5.000 unidades, con uno que tiene 800. No lo puedes comparar. Dejadme saber en los comentarios si tenéis alguna duda. Yo actualmente estoy metiéndome en este proyecto, ya que le veo una base sólida, le veo buen futuro y a mí me gustan los coches y los juegos también. Entonces quiero participar en el próximo evento, a ver en qué clasificatoria me quedaría. Sinceramente yo empezaría por un coche básico, ya que son todos iguales en rendimiento, lo único que cambian es el diseño. Aquí podéis ver las unidades que hay de cada uno. Esto tiene 61. Esos serían los coches más interesantes. 61 también de este y 60 de este. Vale, ya teniendo un coche, lo único que tendrías que conectar es tu metamax y empezarías a jugar en la carrera, gastando un pequeño fit de matic para la gasolina. En este proyecto os salen aquí todos los desarrolladores y los que participan en él. El equipo también, de diseño y demás. Ánimo que habrán como patrocinador también, los creadores y bastantes empresas dentro de él. En un futuro saldrán diseños distintos, podrás personalizar el coche e incluso modificarlos para subirle el rendimiento. Que todo esto se quedará reflejado en tu NFT, en la blockchain y dependiendo de las carreras que haga también se quedarán registradas. Para que veáis actualmente en el último campeonato que se hicieron, podrían participar si tenías un coche, podrías participar con los controles que quisieras y estos fueron los premios repartidos. El primero se repartió 12 mil dólares y se fueron repartiendo equilibradamente. Si hubieras participado y hubieras quedado en el puesto 700, hubieras obtenido 75 dólares. Y así sucesivamente. Van a haber más campeonatos. También os podéis animar en el Fórmula 1 Delta Time. Hay que aclarar que el RIP Racing estaba en alfa, que es una alfa todavía, está empezando con el juego. Os dejo algún vídeo del juego para que veáis en gameplay cómo sería el juego, por si os animáis. Actualmente el juego es claro que está en alfa, que quiere decir que le queda mucho por desarrollar, pero lo bueno es que tú puedes controlar el juego, tú puedes controlar el coche acelerando, girando y demás. Los circuitos se irán cambiando en cada evento, pero por lo menos es un juego en la blockchain, con su tecnología de NFTs y un fuerte equipo en desarrollo. Al final es por ser un NFT. Con el tiempo contará mucho el chasis, el número de chasis. Está claro que si este juego tiene un boom y van mejorando el juego, tanto los coches, los circuitos, las modificaciones y demás, un coche que sean de los primeros números tendrá más valor que los nuevos que van sacando. Confío mucho en el proyecto, esperamos que sigan avanzando, ya que esta tecnología le vendría muy bien a este tipo de mercados de este tipo de juegos. No se han visto muchos juegos de NFTs de coches. Nada chicos, espero que haya servido la ayuda de este vídeo para aclarar algunas dudas. Dejadme en los comentarios todas las dudas que tengáis que lo resuelve encantado en algún otro comentario o con otro vídeo. Déjame tu like si es así, si te ha gustado, apoya al canal suscribiéndote y si quieres recibir las notificaciones cuando suba un vídeo activa la campanita. Te dejo por aquí algunos vídeos que puedes seguir viendo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!